Hola amigos, bienvenidos al videoprograma de hoy. Este vídeo ya hace días que lo tenía que haber hecho, pero por causas de fuerza mayor no se ha podido hacer, porque el premio que tuve que mandar a México ha tardado unos dos meses en llegar. Pero ahora quería hacer este vídeo para agradecer tanto a Hugo como a Roberto el hecho de haberme enviado un unboxing o un pequeño vídeo, pues comentándome que habían recibido las piezas del sorteo, que ellos dos como sabéis han sido los ganadores del sorteo, y aquí os lo muestro para que veáis que todo fue 100% real y que los dos están muy contentos. Hola amigos, ahora estoy editando el vídeo y veo que sí, que hace mucho ruido el aire, se oye mucho el viento y por eso solo aprovecho un trocito de la presentación del vídeo. Había grabado mucho más, pero ya llega un momento que no se escucha nada por culpa del aire, del viento que hace. Y básicamente pues era eso, agradecer tanto a Roberto como a Hugo el que me hayan mandado estos vídeos, que no sé si ya los habréis visto o os los pondré ahora. Hola, este es el vídeo que me mandó Hugo, desde México. Hola Marc, mira ya tengo aquí los pacaritos, muchas gracias, un saludo desde México. Y este es el vídeo que me mandó Roberto desde Madrid. Muy buenas, saludos a todos, soy Roberto. Y bueno, acabo de recibir el paquete que me envía Marc, con las 5 monedas del sorteo, aquí las estáis viendo. Acabo de abrirlo ahora mismo. Y nada, las que son muy chulas, están muy bien conservadas. La verdad es que me hace mucha ilusión. Aquí las veis. Y nada, la verdad es que muy contento. Y poco más, mandarle a Marc un abrazo, muchas gracias, un saludo para todos. Y hasta pronto. Montañitas, 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 hace un calor que te cagas. Debemos estar ahora aquí sin exagerar a 33, 34 grados. Seguramente muchos diréis, hostia, tampoco es tanto calor, pero es que aquí estamos al lado del mar y hace una humedad asquerosa. Y parece que haga mucho más calor del que hace, pero bueno, hace calor. ¡Qué calor! Dale caña, dale caña al aire. En lo que he estado grabando esta mañana, que no os puedo poner por culpa del aire, como ya he dicho, os pedía también que me dierais ideas para el sorteo de los 2.000 suscriptores. Cuando lleguemos a los 2.000 suscriptores, a ver qué se os pasa por la cabeza, qué os imagináis, qué pensáis que podría gustar a todo el mundo. Por favor, ponerme abajo en comentarios lo que podría ser. No os paséis mucho. Está claro que a todos querríais un lingote de un kilo de oro o de plata o... No os paséis. Pero darme alguna idea original o algo que a la mayoría os hiciera ilusión. Entrar en el sorteo, ya os digo, cuando lleguemos a los 2.000. Y nada, esperando vuestras ideas y vuestras sugerencias para el gran sorteo de los 2.000 suscriptores, pues ya me despido de vosotros. Dejarme lo que queráis abajo en comentarios. Lo estudiaré. Y os iré informando. Pues venga amigos, un saludo. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Gracias.